Buenas, hoy les voy a presentar el catálogo de Oriflame. Esta es la oportunidad, es el último catálogo del año. Te presento una guía de posibilidades para regalar esta navidad. Tenemos este set con el nuevo perfume que se llama My Destiny. Viene con un esmalte de uñas y una máscara de pestañas. Los tres productos por sólo $16,990. Tenemos un set para varón a $6,990. Tenemos otro set de perfume más rolón o perfume más gel por sólo $14,990 cada set. Tenemos un set femenino también a $14,990 igual. Por compras de un producto de este catálogo te llevas a $2,990 este espejo que es con aumento doble. También tenemos esta hoja de toalete a $5,990. Tenemos este sistema de entidad Novage Ultimate Life a $76,990. El precio real de este producto va a ser de $103,910 pesos. Incluye una caja de regalo. Incluye una caja de regalo y vienen los productos para un mejoramiento de la piel facial. Tenemos un perfume de hombre a $99,990. Tenemos otro set para esta navidad. Tenemos el sistema de entidad Ecolagen. Muy conveniente con un 35% de descuento. Este sistema vale $95,910 y ahora viene a $61,990 como precio de oferta. Bueno, viene mucha más oferta en este catálogo. No se lo pierdan. Y con esto me despido. No se pierdan esta oportunidad. Agreguenme. Suscríbanse a mi canal. Y con esto me despido. Hasta luego.